Meganoticias Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Estando juntos por Cajeme y Comisión de Futuro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros este viernes. Este próximo lunes vamos a vivir un momento inédito en la política en el municipio de Cajeme. Por primera vez en la historia tendremos una reelección. Tendremos un presidente municipal durante seis años. Javier Lamarque va a ser por tercera ocasión alcalde de este municipio. Y en los próximos años veremos las ventajas y las desventajas de tener un alcalde por todo ese tiempo. ¿Qué se hizo en sus primeros tres años y qué le falta por hacer? Lo vamos a analizar esta noche en Meganoticias. Caen 35 milímetros de lluvia en el municipio de Cajeme y más de 70 en la zona de Esperanza. Por desgracia, pese a las lluvias que se están registrando por Ileana y las que están por venir a partir de las próximas horas, dice el distrito de Riego no serán suficientes para sacarnos de la sequía. También darle a conocer que este día en Hermosillo, Alfonso Durazo rindió su tercer informe de gobierno. Por primera vez en la historia, un alcalde de seis años, vamos a platicar al respecto. Dentro de la información, este día vamos a estar analizando este tema. La situación de Javier Lamarque, que va a ser el primer presidente municipal en tener un periodo de seis años consecutivos en el poder. El pueblo lo reeligió. ¿Qué significa? Aquí los datos. El alcalde Javier Lamarquecano ha marcado un precedente en la historia de Cajeme. Se ha convertido en el primer presidente municipal que estará al frente del municipio por dos administraciones consecutivas al ser reelecto por el pueblo cajemense. Su estape se hizo público justo en su segundo informe de gobierno. Fue a través del delegado de gobernación en Sonora, Máximo Boscoso. Pero a Lamarque y a Alfonso Durazo le faltan cuatro años. Dios les bendiga. Buenas tardes. Durante sus primeros tres años, el gobierno fue señalado por organizaciones y medios de comunicación ante la falta de transparencia. Cámaras empresariales lo califican como una buena administración durante el 2021-2024. Pero vimos una buena disposición. También vimos que el gobierno municipal fue capaz de subir al interés del gobierno estatal e inclusive nacional el que el sur de Sonora, Ciudad Obregón, fueran vistos, fueran atendidos y se vieran como un centro de desarrollo importante. Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar. Hay cosas que se hicieron mal y muchas cosas que se hicieron bien. Pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar en lo que se hizo bien. La Cámara de Comercio tiene confianza que durante el próximo ejercicio Javier Lamarquecano logre el reordenamiento del primer cuadro de la ciudad y ya sea una realidad. Canaco y Canacintra coinciden en que se debe de reforzar la seguridad. ¿Y tú? ¿En qué crees que se debe de enfocar Javier Lamarque durante los próximos tres años? Con edición de Davo Castillo, Dulce Pajardo, Meganoticias. Y precisamente hablando sobre este tema, Cajeme Cómo Vamos presentó los resultados de su programa A Dónde Va Tu Dinero y revela un dato abrumador sobre la actual administración. El trimestre de abril a junio, el ayuntamiento fue calificado con cero en transparencia. No subieron a la plataforma nacional ninguno de los 56 contratos que realizaron durante este periodo. Incluso 29 días después de la fecha límite todavía no subían esta información. Respecto a OMAPAS, las cosas son diferentes. Con un 91% en transparencia, pues solo dos de los 27 contratos firmados de abril a junio no fueron subidos. Cabe mencionar que esta asociación ya ha presentado denuncias contra el ayuntamiento. Y hasta ahora no se ha publicado, creo, suponemos que el ayuntamiento ha de haber solicitado una prórroga o algo así, pero seguimos todavía empujando ese tema porque queremos conocer a detalle ese contrato. La invitación como siempre para que se comunique con nosotros es el tema que estamos poniendo esta noche sobre la mesa. Y claro, usted quiere saber qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en relación a las lluvias presentadas precisamente por este fenómeno meteorológico. Y tenemos vía telefónica a Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, que está en medio de un operativo en este instante. Francisco Mendoza, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno. Bueno, parece que perdimos la llamada con él. Vamos a tratar de hacer este enlace otra vez. Mientras tanto, vamos a platicarle lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en relación a las lluvias que se han estado presentando. Y vamos a empezar por Navojoa, Guatabampo, Echojoa y Álamos, que tienen un panorama, por cierto, totalmente diferente al que hemos vivido aquí en Ciudad Obregón. En Navojoa, Guatabampo, Echojoa y Álamos están en sesión permanente, están estableciendo los protocolos de este fenómeno meteorológico. En Navojoa ya saben qué acciones van a implementar, incluso se acordó habilitar el gimnasio municipal como albergue. En Guatabampo, siete dependencias y direcciones municipales se encuentran listas. Son nueve los refugios temporales en el casco urbano y en el área rural que se tienen contempladas. El puerto de Llevaos está cerrado a la navegación. De hecho, nos acaba de llegar de última hora por parte de Protección Civil, que no es el único puerto cerrado a la navegación. Está también Puerto Peñasco, Puerto Libertad, está también Guaymas, Bahía de Quino y Llevaos. Todos estos han cerrado a las ocho de la noche, según la información de la Secretaría de Marina. Estos son datos de última hora. Por lo pronto, déjeme decirle que Álamos es el único que ha presentado lloviznas, Navojoa, Guatabampo, Echojoa, Benito Juárez. Nada de lluvia, ¿eh? Y nosotros aquí con este llovidón, ahorita le voy a platicar cuánto ha caído, pero en el resto de los municipios, este fenómeno le ha sacado la vuelta. O sea, aquí del sur de Sonora, en donde en realidad ha llovido, es aquí en el municipio de Cajeme. Y aquí le va la situación, lo que nos ha estado reportando Protección Civil. La tormenta iliana ha dejado en Obregón una buena cantidad de agua durante este día. El reporte oficial es de 35 milímetros, acompañadas de rachas de vientos de casi 50 kilómetros por hora. Pero en Esperanza, llovió 79 milímetros. Por eso estas imágenes, mire, esta es en la zona aquí al norte de nuestra ciudad. Esto es Villa Bonita, para que usted se dé cuenta, 79 milímetros de agua. Al momento no se tiene el reporte de lesionados, pero sí el rescate de una persona que quedó varada en un vehículo. Al intentar cruzar un arroyo en el racho San Francisco, fue salvado, sano y salvo. Dos árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. El paso del nivel de la calle no reelección fue cerrado por algunas horas, desde las seis y media de la tarde. Y los dos ya están, desde las siete y media aproximadamente, ya están abiertos a la circulación. Y por cierto, por parte de la Administración Municipal, es un reporte directo de Protección Civil. Tenemos una imagen, a ver si producción nos ayuda. Es precisamente que tenemos problemas. Este enlace de comunicación con Francisco Mendoza, el director de Protección Civil. ¿Por qué resulta que en estos momentos el Consejo de Emergencia está realizando acciones de rescate de 36 personas que se quedaron atrapadas tras intentar cruzar un arroyo en Tajimaroa? Ahorita va a ver usted la imagen que se ha enviado a los medios de comunicación por parte de las autoridades. Ahí está. Lo que usted ve al fondo es justo este camión. Es la mitad del camión, es lo que se puede ver. Y en el techo hay personas. Son 36 personas las que están atrapadas al intentar cruzar un arroyo en Tajimaroa. El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que debido a las lluvias registradas por esta tormenta tropical, un camión de transporte de una maquila se quedó varado en un camino de terracería perteneciente a Cocorid luego de que la creciente de un arroyo aumentara. Ahora, le recuerdo que estamos en alerta naranja y la alerta naranja es precisamente no cruzar arroyos. Ese es el asunto, ¿no? Estar atentos a los medios de comunicación oficiales, pero también no cruzar arroyos y en nuestro caso, no cruzar los pasos de nivel si vemos agua. Tenemos la instrucción directa, dice este reporte por parte de la autoridad, estar muy al pendiente de todo lo que acontece de este tipo de situaciones. En el lugar de los hechos está Protección Civil, está el municipio de Cajemes, está Seguridad Pública, Cruz Roja y bomberos. Así que esto es lo que está sucediendo en este momento. Tenemos en la línea telefónica Francisco Mendoza, le agradecemos la comunicación. Francisco, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sabemos que estás en un operativo en estos momentos. Sí, buenas noches Francisco, ¿me escuchas? Buenas noches, sí, te escucho muy lejos. Discúlpame, venimos de un rescate y vengo en el carro todavía, pero a sus ojos. Muy bien, sabemos que estás en un operativo en estos momentos por lo que está ocurriendo en Tajimaroa con el rescate de estos empleados de maquiladora. Sí, ya con esta obra los acabamos de sacar. Fueron 15 empleados que venían en un camión, hicieron pasar un arroyo y el arroyo traía demasiada agua, se les apagó el camión, entonces hasta ahorita los alcanzamos a sacar. Fue un operativo muy rápido y fue con éxito. ¿Qué es lo que está pasando? Además de esto, que bueno, dentro de lo que cabe son buenas noticias, ¿cuál es la situación en la ciudad? Mira, tuvimos otro rescate de una persona que también quiso usar un arroyo, una mujer embarazada, pero también tuvimos éxito. Ya cuando llegamos ya estaba fuera, Carlos, fue un éxito, los pasos del inés se desagueron rápidamente, a pesar de que tuvimos 79.9 milímetros que cayeron en Esperanza y 35.7 aproximadamente en el casco de la ciudad. En realidad, tuvimos lluvias en Pueblo Yaqui, donde hay una colonia nueva que está formando y ya tenemos unas personas albergadas, pero el agua ya es muy fruta en Pueblo Yaqui. Este fenómeno, que todavía es tormenta tropical, va a seguir trayendo efectos, nos va a seguir trayendo lluvias aquí en el municipio. Pensamos que se va a degradar y que para el día de mañana, a las 11 de la noche, todos los modelos nos marcan que ya es de presión tropical. Por lo pronto, ahorita la tormenta sigue avanzando con dirección norte-noroeste a 17 kilómetros por hora y con vientos aproximados de 69 a 74 kilómetros. ¿Quiere decir que para las próximas horas vamos a seguir esperando un panorama como el que vivimos el día de hoy? Así es, todavía esperamos lluvias. Tú sabes que estos fenómenos no tienen palabra de honor. Nosotros esperamos que no nos traiga tanta agua y que se siga lloviendo, que nos ayuden a que se alimenten las presas, toda la cuenca del río Yaqui, que es lo que necesitamos. Ojalá y lleguen esas aguas allá. Nosotros seguimos trabajando en coordinación con bomberos que acabamos de hacer un rescate, con imagen urbana, el ingeniero Sestré que nos ha ayudado bastante, con seguridad pública. Estamos haciendo todos los recorridos. El agua ha corrido bastante bien, a pesar de que tuvimos, como te digo, casi 80 milímetros. Ha corrido, parece que el agua precisamente que bajó de esos 80 milímetros fue la que pasó por Tajimaroa y al momento de querer cruzar, como les hemos recomendado muchas veces, que por favor no crucen ni ríos ni arroyos. Fue la que nos trajo este problema. Cuando llegamos ya tenía el camión a unos 80 partes de agua y había personas arriba del camión, pero ya, como te digo, con esta hoja ya todos están muy bien. ¿La recomendación para la ciudadanía cuál es? Sigue siendo la misma, que sigan informándose de medios responsables como el tuyo, que no intenten cruzar ríos, arroyos, que si no tienen nada, hay que salir, que no salgan, que esperen a que el fenómeno pase. Seguimos en alerta naranja. Entonces, vamos a checar ahorita el sistema de alerta temprana, qué es lo que nos dice, a ver si nos dice, a lo mejor más adelante que nos ponga en rojo. Sabemos que este fenómeno que el jugador pegó en Baja California y sigue el recorrido. Vamos a ver qué es lo que hace al entrar al Mar de Cortés. Muy bien, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar al pendiente, claro, en las próximas horas para estar atentos de lo que ustedes dispongan en relación a lo que está ocurriendo con Ileana. Muchísimas gracias. Claudia, un saludo a ti, a otro auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. Una disculpa aquí porque los teléfonos se nos quedaron sin carga y no vamos a un rescate. No nos podemos comunicar. No, al contrario. Muchísimas gracias por recibir la llamada. Gracias. Buenas noches. Muy bien, nos vamos a otros asuntos. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presentó ante el Congreso del Estado su tercer informe de gobierno destacando avances en infraestructura, educación, seguridad y desarrollo energético. Resaltó la construcción de la planta fotovoltaica más grande de América Latina con una inversión de 1.600 millones de dólares, la modernización y ampliación del puerto de Guaymas con 204 millones de pesos, mientras que el aeropuerto de Ciudad Obregón dicen que ha recibido 197 millones, lo que contribuirá a esto a atraer más turismo. Subrayó la importancia del plan hídrico, una iniciativa que garantizará el abastecimiento de agua para los próximos tres años. En este proyecto se incluyen obras clave como la del acueducto Macoyahu y Álamos, con una inversión de 97.3 millones de pesos. Y en lo que se refiere a educación, Durazo destacó una reducción en la deserción escolar de un 5%, gracias al programa de becas. En materia de seguridad, también dicen que hay que presumir una reducción del 29.3% en delitos de alto impacto, en comparación con el inicio de su administración en el 2021. Y mientras el informe se desarrollaba, integrantes del movimiento de enfermería por Sonora y personas dedicadas al espectáculo de peleas de gallos derribaron una parte de las vallas de seguridad instaladas en varias cuadras alrededor del auditorio cívico del Estado. Luz Valencia, que es empresaria de espectáculos de peleas, expresó su molestia debido a la prohibición de esta actividad por parte del Congreso en defensa de los animales. Y por su parte, Gerardo Gaitán Trasviña, que es representante del movimiento de enfermería Sonora, explicó que acudieron a las afueras del auditorio para solicitar al mandatario la basificación de más de 100 enfermeros del Hospital Infantil del Estado, del Hospital Integral de la Mujer y del Hospital en General de Especialidades. Oiga, pues seguirán los hoyos y las malas condiciones de las calles del Parque Industrial aquí en Ciudad Obregón. El proyecto técnico ni siquiera ha sido autorizado. No hay fecha fija para empezar los trabajos. Los detalles que no han quedado resueltos son, entre otros, el pavimento y el diseño de las bocacalles de la avenida. Esto lo dio a conocer el propio presidente de Canacintra, Fernando Fernández. También ha impedido que los industriales aporten el dinero que le corresponde para el proyecto. Acuérdese que es 50 y 50 sector empresarial y gobierno. Ahora se espera que el proyecto esté para el 2024, más bien para el 2025, pero que en un monto de 314 millones de pesos. En Guatabampo, los sindicalizados lograron un acuerdo. Levantaron el plantón que mantuvieron por tres días en Palacio Municipal. El gobierno del estado se comprometió a pagar adeudos de prestaciones. Tuvo que intervenir el alcalde electo, Alberto Vázquez. Les informó que sostuvo una reunión con funcionarios estatales. Les planteó la problemática, pero también la del organismo operador del agua aseguró que el pago de la próxima quincena ya está resuelto. Recordemos que se trata de salarios y prestaciones pendientes. Pues gracias a quien está con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros. Dice, buenas noches, Claudia. ¿Cuántas administraciones faltan para resolver el problema de los pasos desde el nivel cada año en tiempo de lluvias? ¿Es el mismo problema? ¿Ya es hora de agarrar el toro por los cuernos? ¿O qué piensa el presidente Lamar que lleva seis años viviendo este problema? Hay que resolver este problema. Tiene mucho tiempo para gestionar con el gobierno federal. Digo, los seis años en total que vamos a tener. Pues la última vez que nos hablaron sobre el tema dijeron que el problema no es la bomba, que la bomba está funcionando muy bien, que ahora el asunto son los cochinones. O sea, que somos muy sucios en la ciudad, que tiramos mucha basura y que el problema es el acumulamiento de basura. Pero que a diferencia de otros años en donde tenían que llegar las bombas y esperar horas y horas a que se desfogara. Bueno, ahora sí se hace posible, pero ¿qué es lo que sucede? No hemos logrado que no deje de almacenar agua. Ese es el asunto. Ese es el grave problema. Muchas gracias a quien está y se reporte con nosotros. Miren, nos mandan hablando del tema unas imágenes. En realidad es un meme, pero nos trae los recuerdos de lo que toda la vida hablando del paso de nivel sucede aquí en nuestra ciudad. Dice, algunas cosas que nunca cambian en Obregón. Ahí está, una imagen de los años 90. Miren ustedes, hasta arriba el paso de nivel. Eso sí, tenemos años que no lo vemos bajo esas condiciones, pero pues apenas el de hace algunos días, ahora en este 2024, ahí sí está el paso de nivel otra vez, lleno de agua. Nos vamos a una pausa. Al regresar, por desgracia, Ileana no nos salvará de la sequía. Eso es lo que dicen los expertos. En la luz moda, hombre, ya nos llegó la última tendencia para este verano en ropa casual de vestir y vaquero. Toda una tradición en el buen vestir. Calle Sonora, entre Anora Elección y Guerrero, solo marcas de prestigio en la luz moda, hombre. Doctor Chava, clínica de especialidades odontologías con la mejor tecnología en ortodoncia digital, clear correct, endodoncia, periodoncia e implantes dentales, prótesis dental y odontología en general, aparato panorámico y lateral de cráneo para la toma de radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los lentería. Pintora Z, te esperamos en nuestra sucursal centro calle Veracruz y sucursal calle 200 con la asesoría de excelencia, productos de la mejor calidad y con los mejores descuentos. Toda la línea de impermeabilizantes, 3, 5, 8 y hasta 10 años de garantía con el 35% de descuento. Pintura Z, Pasión por darle vida y color a tus espacios. Carnes frías y lácteos, Doña Mati, somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Pintura Z, te esperamos en nuestra sucursal centro calle Veracruz y sucursal calle 200 con la asesoría de excelencia, productos de la mejor calidad y con los mejores descuentos. Toda la línea de impermeabilizantes, 3, 5, 8 y hasta 10 años de garantía con el 35% de descuento. Pintura Z, pasión por darle vida y color a tus espacios. Eleva tu estilo de vida en San Marino Residencial Obregón, ubicado en Capistrano a un minuto de la Laguna del Nainari. Disfruta de la exclusividad y armonía de nuestros 3 modelos residenciales con acabados de primera, casa club con alberca y acceso controlado. Vive la experiencia donde el detalle supera las expectativas. Seguimos, nos vamos a las 100 palabras. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Vaya que está más vigente que nunca la frase del presidente López Obrador de que la oposición está moralmente derrotada. Gracias a esa oposición disminuida, hoy en realidad la reforma judicial. Morena no tenía los votos suficientes para cambiar la constitución y los consiguió de dos de sectores perredistas y la traición de un panista, sin olvidar la ausencia de un senador emesista y su relato tipo La Rosa de Guadalupe para justificarlo. El reality show que vimos el 11 de septiembre es producto de la selección inadecuada de candidatos opositores y de la gandalla de los dirigentes. Lejos, muy lejos estamos de tener una oposición con voz legítima e incluso legal que represente aquellos sectores de la sociedad que no se identifican con el gobierno actual. Después del papelazo del 11S, ¿será posible que la oposición se reorganice, recupere la confianza de la ciudadanía y cumpla con su papel fundamental en una democracia que es el de contrapeso y defensor de los intereses de todos los ciudadanos? De lo contrario, podemos empezar a tocarles las golondrinas. Algunos estamos esperanzados que Ileana, esta tormenta tropical, este fenómeno que por cierto está por llegar a pena, ¿no? Pese a las lluvias que hemos estado registrando las últimas horas en específico aquí en el municipio de Cajeme, podría salvarnos de esta tremenda sequía que estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, los expertos en el tema dicen que esto va a ser muy difícil. Luis Fernando Flor nos tiene los detalles. Luis, muy buenas noches, ¿qué dice el distrito de Riego? ¿Lograremos algún cambio con Ileana? Hola, ¿qué tal Claudia? Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. En el sur de Sonora este viernes ya tuvimos una prueba de lo que es capaz esta tormenta Ileana. Sin embargo, ¿qué representan estas lluvias, estas precipitaciones para los sectores que se encuentran en riesgo por el panorama de sequía, tales como la agricultura, el sistema de presas, el sistema económico? ¿Esto nos va a ayudar a finalmente rescatar el ciclo agrícola? Pues vamos a escuchar. A pesar de los beneficios que se esperan por las lluvias de Ileana, el distrito de Riego pronostica que este evento meteorológico no salvará el ciclo agrícola. Y es que el sistema de presas del río Yaqui se encuentra al 19% de su capacidad. Solo está asegurado el uso para consumo humano. Para autorizar riego de cultivos se requiere alcanzar al menos el 50%. Requieren muchas más aportaciones que las que se pronostica con esta tormenta. Se han presentado lluvias en la cuenca pero de una manera muy dispensa y las recuperaciones realmente no han sido tan favorables como se necesita realmente ahorita. Ante el panorama agricultores del sur de Sonora volverán a solicitar la ayuda del gobierno del estado. Se corre el riesgo de que dejen de circular en la región al menos 15 millones de pesos que genera esta actividad al año. Estamos hablando que hay en riesgo más de 300 mil hectáreas en el sur del estado que pudieran no establecerse. Entonces estaría dejándose de sembrar gran parte de los dos valles. La Asociación de Agricultores del Sur de Sonora se reunió el pasado martes con el gobierno del estado. Acordaron que se entregará una petición formal durante la próxima semana para ser atendidos por el gobernador Alfonso Durazo. El planteamiento es ese, buscar los esquemas que nos dé rentabilidad pero con lo que podamos desarrollar con las condiciones de escasez de agua que tenemos. El oficio contendrá peticiones como estrategias para impedir que se pierdan empleos de gente dedicada al campo, apoyo del gobierno federal y mejoras en el sistema de presas del río Yaqui. El sur de Sonora conserva la esperanza de que la tormenta ileana le regrese el verde a los campos y que caiga agua suficiente el resto de septiembre y octubre pero el panorama es sumamente difícil. Tendría que haber condiciones extraordinarias de lluvias y de aportaciones para pensar que pudiéramos tener algún volumen de presas pero se ve difícil, se ve complicado aún y con los pronósticos que se tienen. Con edición de Drago Castillo, Luis Fernando Flores, Mega Noticias. Como dicen las autoridades esperemos que ocurra un milagro y finalmente salgamos de este panorama incierto. Hasta aquí la información, volvemos con ustedes al estudio. Lástima, ¿no? Muy esperanzados con el tema, parece que no, vamos a ver quién tiene la última palabra. Gracias a quien se reporta con nosotros rápidamente algunos comentarios, buenas noches, Claudia, antiguamente las calles no estaban tan sucias porque existían las barredoras, ¿se acuerda aquellos empleados municipales que salían con botes de 200 litros en unos diablitos, ¿se acuerda? Que traían su recogedor, su escoba y en las mañanas, seis de la mañana después del amanecer, recorrían el primer cuadro de nuestra ciudad, ¿se acuerda de aquello? Bueno, eso desapareció, obviamente, de hecho, desapareció con la administración de Jesús Félix en lo recuerdo bien cuando tuvimos una también crisis de agua con bajos niveles en la presa y se tuvo que ahorrar porque no había dinero suficiente pues en aquel momento y se eliminó, estos fueron eliminados en aquel instante, así que sí sería bueno retomar esta opción. Muchísimas gracias a quien se reporta y también nos dicen aquí siempre tienen un pretexto a quien echarle la culpa al pueblo pero vienen cada año se embolsan el dinero no sé no sé cómo son dice Ernesto Campos el ingeniero Ernesto Campos se reporta con nosotros muchísimas gracias seguimos nos vamos a pronunciar con el tiempo gracias, gracias Claudia como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas la presencia de los remanentes de Ileana a lo largo de este sábado estarán trayendo lluvias al sur de Sonora más concentradas cerca de la línea divisoria con Sinaloa pero bueno vamos a tener también lluvias que de alguna manera benefician sobre todo al Valle del Mayo donde más lluvia le va a estar llegando a lo largo de este sábado así le platico que estoy esperando para Bacobampo los 33 grados que vamos a ver como Álamos tendrá los 34 aquí para Navojoa temperatura entre 34 y 35 y la próxima semana regresa el calorcito temperaturas que estarán entre los 36 y los 38 grados en Ciudad Obregón la tarde puede traernos algunas tormentas aisladas la temperatura estará por los 35 grados y en los próximos días también regresa el sol las tormentas que veremos a lo largo de mañana sábado pueden traer algunas celdas que hagan precipitaciones puntuales importantes en general estamos hablando de un promedio alrededor de los 8 a 12 milímetros pero pueden darse en ciertas zonas muy aisladas valores que pueden rebasar los 35 y para esos para esos es para los que hay que prepararnos este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil vaqueros moda tiene lo mejor para toda la familia nor lección entre migal alemán y sinaloa escuchaste bien lo mejor en el vestir vaquero donde encontrarás las mejores marcas como flipays mariscal río grande stepson y muchas más la mejor calidad al mejor precio vaqueros moda puro chucky compa laboratorio ramos análisis clínicos y patología contamos con instalaciones equipo y personal de primer nivel más de 80 años de experiencia y certificaciones de calidad ISO nos respaldan encuéntranos en tu sucursal más cercana laboratorio ramos seguridad y confianza en los resultados no te lo pierdas centro soy esta vez celebración del 2 al 19 de septiembre un 20% de descuento en tu primera evaluación de habilidades mentales comprensión memoria toma de decisiones solución de problemas creatividad desde niños hasta adultos mayores inscríbete hoy y empieza tu camino hacia el éxito concentra soy en farmacias ahorra max siempre pensamos en su economía consulte en donde quiera pero súrtase con nosotros porque en ahorra max nos interesa su salud no pague más mejoramos cualquier presupuesto en medicamentos similares y genéricos al 10% debajo de su presupuesto garantizado así de seguros estamos compare compruebe y ahorre durante mi gobierno han dejado de estar en situación de pobreza más de 230 mil sonorenses gracias a los programas sociales estatales y federales que hemos implementado somos el quinto estado con menos población en situación de pobreza extrema en México producto de atender sus necesidades básicas para que todas y todos los sonorenses tengan mejores condiciones de vida por eso el momento de sonora es ahora se nos acaba el tiempo hasta que la información esta noche gracias por haber estado con nosotros usted ya sabe la cita por la tele próximo lunes 8.30 durante todo el fin de semana le vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales lo que está ocurriendo en relación a este fenómeno meteorológico le vamos a tener los detalles de lo que pase claro la información oficial aquí en el sur de Sonora quédese con la información nacional a nombre de toda la producción se despide Claudia Rodríguez Meganoticias Ciudad Obregón con Claudia Rodríguez